Hola, bienvenides a Cómo salir del Clóset, versión educación sexual. Hoy vamos a hablar de qué tema, por favor, ay, me pongo como... ¿Estás nerviosa? Sí, te pones nerviosa con esta temática, me puse a estudiar, pero antes... Ah, pero antes... Antes de contarte qué estudió Valentina, suscríbete a nuestro canal, prende la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Y ¿sabes qué? Pone pausa, anda y dale like al video. Y otra cosita más, comenta todo lo que quieras porque estamos súper disponibles para leer lo que te va a dejar este video, pum, para arriba. Sí, pum, para arriba te va a dejar este video. Me voy a poner mis lentes de sexóloga, pseudo sexóloga. Aclaremos para los que no saben, los que están viendo este video por primera vez. Valentina estudió sexología. Hice un curso de sexología en realidad porque el título de sexóloga lo pueden tener una psicóloga, un médico y bueno, y no sé, creo que solamente psicólogos y médicos. Me puse a estudiar mucho porque hay un prejuicio muy grande con esto de el sexo entre mujeres. Pensamos o piensan las mujeres que no se pueden contagiar de ninguna enfermedad ni... Está bien que uno no puede quedar embarazada, obviamente, por un tema físico. Con el tema de las enfermedades, yo sabía que algunas enfermedades te podías contagiar, pero no sabía que bastantes enfermedades te podías contagiar. Clamidia, HPV, HIV. Eso sí. HIV, por ejemplo, estaba mi duda. Vos no te olvides que dos seres sexuales activamente se pueden contagiar, pueden venir ya en estos estados con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. En realidad no se le dice enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se dice? Se le dice STD. Por ejemplo, el herpes. El herpes genital. El herpes genital y el... ¿Qué? Te lo contagias por un beso también. Por eso te digo. O te podés tener un herpes... Bueno, a mí me pasó. Por eso. A mí me pasó una persona, yo no sabía, era joven, era muy pasional, y esta persona me dijo, mirá que el herpes contagia. Y yo le di un beso y me contó, ¿quién herpes? Es más, miren, todavía es como que yo tengo. En este momento incluso tuvo un brote de herpes y yo hace una semana que no la puedo besar por esto. Yo, yo te dije, no me beses. Ella también, está bueno esto de uno ser consciente también de si tiene alguna condición, poder transmitirle a su pareja o al partner sexual o a la persona con la que vas a tener sexo, este tipo de cosas para que efectivamente no se sigan propagando las enfermedades y no tenés por qué tampoco pasarse a la otra persona. Y no hay que ser honesto también. Por eso yo agarré y te estoy cuidando, obvio. Y no hay que tener vergüenza también, porque creo que lo mejor que podés hacer es primero aceptar lo que te pasó. Listo, ya está por estupia. Yo, estupia yo. Me agarré el herpes porque encima la persona me dijo, mirá que te vas a contagiar, a mí no me importó, una boluda, porque hoy en día cuando yo estoy baja de defensa solo, me sale el herpes en la boca y duele un montón. Sí, un montón. En su caso, ella considera que fue una estupidez. En otros casos, hay gente que ni siquiera se entera, no sabe. O hay gente que, digamos, elige no cuidarse sabiéndolo. Claro, por eso, cada caso es totalmente diferente, me parece. En tu caso, ella se siente una estúpida. A mí me parece que son decisiones pésimas que uno toma cuando es más joven. Bueno, pero eso es por lo que a mí me pasó. Por eso lo aclaro que es mío. Obvio. Bueno, principalmente, creo que si decís, bueno, listo, tengo una pareja estable, ¿qué es lo más importante? Para mí lo más importante es, primero, hacerse los dos que se hagan un examen para ver que está todo en orden. Para mí eso es muy importante. Yo con Sofi, incluso las dos, hicimos exámenes al principio para no tener que estar preocupadas por el tema del cuidado durante las relaciones sexuales. Pero si no tenés esa posibilidad, capaz la otra persona no lo quiera hacer o no tenés esa confianza. ¡Te vas! ¡Te vas! Bueno, ponele. Y proponele que vas a tener sexo un solo día con la persona en el momento. No tenés la posibilidad de hacerlo. Hay que cuidarse. Por eso. Señora sexóloga. Hay que cuidarse. Hable bien. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, muy bien. ¿Por qué no te tenía antes para hacer todo esto? Mi amorcito. Me hubiera cuidado. No, porque yo tampoco lo hubiese sabido cuando vos... Porque yo lo aprendí más de grande. Voy a volver atrás un segundo y les voy a decir esto. Entonces, si estás con una pareja estable, está buena que vayan al médico y le digan hola, nos queremos testear, queremos hacer análisis de sangre. Para mí esto es importante porque creo que no hay nada más lindo que tener sexo tranquilo. No pensando, eh, si el otro o la otra tiene algo, no está bueno. Porque no estás, sino disfrutando de tener relaciones sexuales. Sí. Está buenísimo. Pero si no es algo periódico, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y es muy importante cuidarse. Y si decidís no cuidarte, sabés que podés contagiarte de un montón de cosas. Y que es un prejuicio de que entre mujeres no te contagias. Incluso hay un riesgo grande al margen. Ahora vamos a llegar al tema de las enfermedades, ¿no? Me calienta un poco este rol de vos no seas solo con anteojos y yo escucha. Y yo alumbra. Esta noche te explico cómo son. ¡Imbácil! Bueno, quería decir esto importante. Además de las enfermedades que ya vamos a llegar, tenemos la parte del tema de que vos, mientras te estás cuidando todo, por ejemplo, cuando haces el tema de... Voy a decir, voy a ser un poco huaranga, ¿no? ¿Por qué huaranga? No, 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 no me voy a decir técnicamente porque no sé tampoco los nombres técnicos. Sí te digo, el frotar las vaginas o... ¿La tijereta? No, particularmente vamos a hablar de meterle los dedos, ingresar los dedos en la vagina de otra mujer. Sí. Incluso con un hombre, digo, ¿no? Pero esto de... Bueno, pero el hombre tiene la manguerita, o sea que agarrás la manguerita, no es que estás sentando en un lugar tan medio. No, 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 yo digo igual si un hombre mete los dedos en la vagina. Ah, para los hombres. O cualquiera, en cualquier caso, hay que tener mucho... Para todes, es esta lección. Hay que tener mucho cuidado también ahí porque el dedo puede lastimar la pared vaginal de la mujer y como no hay sensibilidad al fondo, uno no se va a dar cuenta de eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. El tema de las uñas cortas... Hombres y mujeres. El tema de las uñas cortas, ¿viste? Esas mujeres que tienen tipo las mega uñas así. No sé si es del todo higiénico y saludable que eso suceda o que entre. Porque incluso si te estás cuidando es hasta más peligroso porque es muy probable que se rompa el látex. Me perdí. No, digo que si vos te estás sucediendo eso y vos te estás cuidando con algún, digamos, algún dedal de látex... O sea que me tengo que poner un preservativo en los dedos. No, yo ahora te voy a explicar los métodos, pero digo, el tema de las uñas es importante. Quiero decirles que conseguir métodos, barreras o métodos... Anticonceptivos. No, anticonceptivos no. Mi amor. Perdón. Me he re sacado. Perdón. Me he sacado. Sí. Barreras. Para conseguir métodos de cuidado para las mujeres específicamente es muy difícil. No está, o sea que no está fabricado. Sí, está fabricado. Pero es muy difícil y muy caro. Lo venden como en sex shops o en lugares muy específicos. En la farmacia ponele no. No. En la farmacia no, no en todas, digamos. En las que yo fui a averiguar no lo venden. No sé, yo creo que es más por el mundo heteronormico machista en el que vivimos que otra cosa. No lo sé. Bueno, o por ahí falta educación, más educación para que haya conciencia y que esa conciencia la gente vaya y compre lo que tenga que comprar para tener un sexo seguro. Totalmente. Sí, hay determinadas cosas que yo la verdad no conseguí, que son láminas de látex, que son unas láminas que ahora yo les voy a mostrar cómo hacer para reemplazar eso, digamos, para tener sexo oral, para el tema de frotar vaginas y demás. Después hay dedales de látex también para esto de, no sé si se dice meter los dedos. Me parece como un montón. Sí, introducir las falanges. Introducir las falanges. No me gusta cómo suena. Regina Palangi. No es Regina Palangi. Regina Palangi. Regina Palangi. Para meter al Regina Palangi. Bueno, aclaremos. Chicos, hay nubes, hay sol, hay nubes, hay sol, hay nubes, hay sol y se quema la imagen. Pedimos disculpas. Por eso los cambios de iluminación. Ah, entonces tenemos las barreras. Las láminas de látex. Tenemos los dedales de látex. También hay dedales que tienen como diferentes texturas y son muy divertidos. Bueno, igual que el preservativo del hombre, viste, que vienen con tachas, texturado. Ajá, el preservativo para el pene también. O, bueno, en su efecto, para los juguetes sexuales. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, si no tenés un dedal de látex, yo acá tengo una caja de preservativos que fui a comprar al kiosco de la esquina del señor. Contame cómo te fue con eso. ¿Hace cuánto no comprabas? Hace tanto que no compré preservativos. Fui a comprar preservativos por primera vez en muchos años. No, pará. Nosotros parábamos. Vos te deseé la... Ah, compramos una vez. Por eso. Pero hace un montón. Pero no, porque yo ya tenía. Yo tenía una colección. Mirá qué interesante. La cajita de preservativos viene con Facebook y Twitter. Sí, pero es una marca. No veamos. No veamos la marca. Bueno, fui a comprar. Abrimos el preservativo. Abrimos el preservativo. Bueno, vamos a usar el tuyo que vos ya abriste. El preservativo tiene... No me gusta la consistencia. Bueno, a mí tampoco. Bueno, igual en el momento de todo... No, no va a pasar nada. Y sirve porque, por supuesto, una barrera de látex sin lubricación no puede ingresar a ningún lado. Digamos, te puede lastimar o irritar. Entonces, das vuelta a esto, la puntita del preservativo y en tu dedo que vas a utilizar... Al revés, al revés. No, no. Eso sí. En tu dedo que vas a utilizar, realizás esto. Y lo pones hasta acá. ¿Ok? Lo tenés. Es un dedo, entran dos dedos. Lo que pasa es que la comodidad real de esto es más cómodo tener el dedal porque va justito a los dedos. Y si tenés dedos más gorditos o más fiaquitos, acá está. Dedos más... No, entra igual porque esto está preparado por un pene. Y esto supuestamente... ¿Y la uña no rompe? Sí, la uña rompe. Por eso mismo estamos hablando del tema de cortarse las uñas. Otro tema es... Hay mujeres, obviamente, que les gustan más... ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Está bien. Bueno. Pero no hay que juzgar. No, no, no. No le gusta como le gusta. Pero por supuesto. Si no, cuatro. No sé, pero no se acogota. También hay algunos contactos. ¿Para, no te acogota? Sí, te acogota un poco. Pero también podemos, digamos... Pero se te caen los dedos. No, no, no. Fíjate que ahí no, mirá. Ahí lo vas teniendo. Trac, trac, trac. La consistencia. Funciona. La consistencia es un tema. Bueno, esa es la manera capaz de poder utilizarlo en lugar de utilizar un dedal. Pero esto no es así. ¿Que para que vas con el cuadrito? Te amo. Bueno. Te amo. Bueno. Tema de dedal, terminamos. Después tenemos... Esto es la parte de los dedos. Pues para todo lo que sea frotar las vaginas. Sí. O el sexo oral en sí. Tenemos esta posibilidad de abrir el preservativo. Abrilo, a ver. Que yo les voy a mostrar. ¿Con los dientes o sin los dientes? ¿Me hago la vape? Con lo que quieras. Tijeras. Gracias. Preservativo, abrilo. Les muestro. Esto aparece con la puntita ahí, sí. Siempre al preservativo hay que darlo vuelta. ¿Está? Porque es como gira. No, no, no. ¿Cómo? Ay, bueno, pará. ¿Era así? Sí, pero porque lo diste vuelta vos antes. ¿Viste que tenía razón? Ah, creí que iba a venir así. No, es así. Y la ruedita va girando. Sí, mi amor, es claro. Yo sé. Pero hay que explicarle a la gente. Esto viene, por eso te digo, esto viene así para un lado. O sea, vos lo abrís y sale así. Siempre dale vuelta para el otro lado, ¿sí? Porque es la manera de hacerlo girar. Lo abrimos, lo abrimos, le agarramos la punta siempre de una manera fuerte. Lo abrimos, lo estiramos, ¿sá? Le cortamos la punta, no sé, corta. Ajá. ¿Sí? Ah, excelente. La tijera que me conseguiste es... ¿Qué hago con la puntita? No, la tirás. Y ahora partís a la mitad este preservativo que me va a costar horrores con esta tijera de mierda. Bueno, pará, pará, pará. Esto a la mitad. Yo soy tu asistente. O sea, ya se cortó la puntita, ahora cortamos la mitad. ¿Ahí? Sí. ¿Qué? ¡Puede pasar! No. Importante entonces tener en tu kit de sexo una buena tijera. Voy a buscar una buena tijera ahora. Ya vengo. Cortamos la punta. Ajá. Ahí está, tenela. Ahí va. Y ahí vamos a cortar a la mitad. Es que es difícil cortar látex, ¿eh? Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ven despacito. Despacito. Con cuidadito porque esto nos va a proteger de un montón de cositas que no están buenas. De paso, haces un vínculo con la otra persona mientras cortan el glitch and laugh. Ey, ¿qué tema eso? Porque también pasa eso. La gente a veces por prejuicio de que se rompe el mood sexual no se cuida. Acá está nuestra barrera de látex. Esto nos va a permitir tener sexo oral. ¿Ves? Ah, bien. ¿Ves? Bien. Tener sexo oral, frotar las vaginas o lo que sea, sin riesgo. Obviamente hay que tenerlo bien agarrado y todo. Ah, entonces para frotarse la vagina hay que tenerlo así estirado. Sí, es incómodo. Es incómodo, pero bueno, pero es la manera. Pero existe, pero ¿cómo sería? Pará, yo te voy a hacer las preguntas que me haría. Yo me pregunto, ¿cómo carajo sostengo esto, Valentina? Mi amor, no es tan complicado. Profesora. Y sabés lo que le podés poner lubricante de cada lado, tac, tac, así. Eso es verdad. Se mueven. Y entonces yo lo tengo que tener, yo lo tengo que tener y vos te frotás. ¿Debería? Usa tu cabeza. Debería existir algo más fácil para nosotras. Bueno, lo que digo es que hay algo más fácil, que es la lámina de látex, pero que no se consigue, que es cara y que si lográs conseguirla, comprate varias. Así es más fácil, porque no tenés que hacer todo este proceso de cortarlo. Igual, puedo dar mi opinión. Obvio. ¿Libre? Sí. Está buenísimo. Hay que protegerse. No es cómodo para nosotras. Habría que rever el tema de tener elementos para cuidarnos nosotras las mujeres. ¿Cómo puede ser que no exista algo más fácil? Total. Hay. Hay más fácil. Y accesible. Las dos cosas. Por eso, el tema es, esto que estás diciendo tenés toda la razón y hay que reverlo y hay que empezar a pedirlo. Digo, yo, si vas a una farmacia, hay, ¿tenés algún método de barrera de látex para sexo entre dos mujeres? Porque si lo empezamos a preparar, empezar a hablar de esto. Me parece muy importante porque conozco, me han mandado muchos mensajes mujeres diciéndome, yo me contagié sin saberlo. Así que por eso estamos haciendo este video. Otro tema importantísimo. Sí, ¿cuál? Juguetes sexuales. Los juguetes sexuales es muy importante. Yo ya gané. Yo ya gané. Me casé con la sexóloga. Los juguetes sexuales es muy importante que los lavemos. Que los higienicemos. Los higienicemos. Es así. Una vez que lo utilizaste, lo que tenés que hacer es, lo más fácil y lo más simple es utilizar agua caliente y jabón neutro. Ok. Sí, agua caliente. Caliente para poder matar todos los gérmenes. Y apenas lo terminás de utilizar, no lo podés dejar ahí porque hay algunas superficies que son como más porosas y absorben determinadas cosas. Entonces, una vez que lo utilizaste, lo que hay que hacer es lavarlos con agua bien caliente y jabón neutro y secarlos para que no junten humedad. ¿Al sol o los colgás ahí del tender con toda la ropa? Me encantó. Me encantó. Me encantás con una toalla. Hay sex shops o lugares donde venden juguetes sexuales online o lo que sea, donde se venden estos limpiadores específicos. O sea, pero si no querés gastar, tenés la opción de la agua caliente con jabón neutro. Otra opción me olvidé para cuidarse, además del condón masculino, digamos, para penes, es el condón femenino. O sea, viste que vos sabías que hay un condón. Jamás lo vi en mi vida. Bueno, también existe el condón femenino. También existe el condón femenino. Muy bien. Estamos muy contentas de hacer este video porque realmente, como dijimos antes, hay mucha gente que nos escribió mensajes de... Primero por necesidad de saber cómo cuidarse, pero además con historias bastante complicadas. Además es terrible que no sea Vox Populi. Esto tiene que ser Vox Populi. No sé, se tiene que saber... Algo pasa, ¿por qué no es Vox Populi? Totalmente. Se tiene que saber que el sexo entre las mujeres también tiene sus riesgos, por un montón de motivos. Cualquier cosa que quieran comentar, comentenla abajo, en serio, para sumar. Va a estar Valentina contestando porque claramente yo no puedo contestar nada. No podés contestar de todo. Pero bueno, esto uno aprende. Uno nunca deja de aprender, no importa la edad que tengas. Cualquier comentario que tengan, escríbanlo abajo, léanlo. Pero me parece que es un muy buen lugar como para intercambiar información y como para empezar a hacer correr determinadas cosas que son importantes. Hay que cuidarse, hay que protegerse el cuerpo de uno. Una vez que te contagiaste algo, es muy difícil. Bueno, hay algunas comunidades que sí, digamos, se solucionan con antibióticos. Y bueno, pero si se puede prevenir, genial, ¿no? Total, total. Después si te pasa, bueno, verá, como te manejas, pero prevenir está bueno. No tengas vergüenza de decirle a tu pareja sexual, digamos, en el momento o a tu pareja, digamos, afectiva o a quien sea. Mirá, dame un segundo que vea, si no tenés otra cosa, cortame un preservativo. Si tenés alguna duda, si no sabés, digamos, su historial sexual y no tenés tampoco vos una, digamos, una información fehaciente de cómo estás de salud. Me parece que es importante cuidarse lo mismo y cuidar a la persona que no tiene al lado y dejar de propagar enfermedades, ¿no? Todas tenemos un clóset del cual salir, ¿no? Yo claramente salí de hoy de mi clóset sexual del cuidado... Entre mujeres. Sí. Sí. ¡Gracias!